Buenas noches a todos mis hermanos. Dios sea bendiciendo por tu vida. Da gracias por un bonito día. Gracias por el privilegio que nos da de poder cantar su alabanza, escuchar su palabra. Hay un himno que dice juntos en tu presencia. Mientras me hacía recuerdo. Pensaba en todas las cosas que Dios hace con nosotros, ¿No? Y por eso esta noche lo vamos a cantar y quiero que tú me acompañe. Eh pero antes que nada eh vamos a entregar este tiempo a al señor. Que él sea dirigiendo las alabanzas y la palabra de esta noche. Que no seamos eh que no sea Carlos Céspedes con la guitarra solamente sino que sea eh nuestro señor que por medio de las alabanzas y de su palabra eh sea hablándonos a cada uno de nosotros. Padre amado te doy gracias eh por el privilegio señor que nos das de poder cantar tus alabanzas, de poder escuchar tu palabra, por la oportunidad de de volver a dirigir señor, pido que tú bendiga a mis hermanos, y entregamos esta reunión. En el nombre de eso, amén. Juntos en tu presencia, enos bendito Dios, confíble a reverencia, para escuchar tu voz, salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llenando nuestras almas. Bendícenos, señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, señor. bendice a los creyentes, bendice a al amor, haz con ser más fervientes, aumenta aquí el amor, haz con ser fieles siempre, cada congregación, bendice a los creyentes, bendice a los Bendícenos, Señor, placido este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en mi pato, Dios. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más ferviente, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, trata con creación. Bendícenos, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos en tu gran compasión. Guárdanos los hermanos, enfaden al amor. Prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz. Cuales conmigo, santo, llamado en ti, oh Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, 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 bendícenos. Díselo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien. Queremos darte gloria y alabanza. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Dios, queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay otro como tú. No lo hay. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay otro como tú. No lo hay. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay otro como tú. No lo hay. No hay otro como tú. Y en su presencia hay descanso. Eso es de lo que nos habla esta siguiente canción que la anterior vez la canté. Levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Acompáñame a cantarla una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, descargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Venid a mí todos los que estén cansados, trabajados. Que yo os haré descansar, te dice el Señor esta noche. Aleluya. Damos gracias por las alabanzas. Tu hermano Willy va a compartir la palabra esta noche. Muchas gracias. Buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Rápidamente para aprovechar el tiempo que nos congrega en este momento y por este medio. Me gustaría simplemente recordar algunos puntos importantes acerca de la oración y poder quizás tomarlo en cuenta para nuestra vida cotidiana en lo que es nuestra vida de oración. Bueno, no recuerdo bien o no recuerdo exactamente quién, no me animaría a dar un nombre, pero escuché alguna vez y este es como parte ya inicial de todo lo que quiero comentar. Este. Yo escuché en la iglesia la sugerencia de orar la Biblia. Este y es un un ejemplo interesante esto de orar la Biblia. Es decir, muchas veces no sabemos qué decir o muchas veces pensamos que entramos dentro de una especie de rutina o entramos dentro de una especie de no sé qué decir. No sé cómo más orar. Y alguna vez escuché. Bueno, no sería mala idea orar la Biblia. Y. Por ejemplo. Estaba leyendo el otro día Salmos veinticinco. Salmo el capítulo veinticinco verso cuatro. nos menciona. Bueno, nos da una especie de. Eh. De idea de lo que a lo mejor podríamos este. Orar. Qué le parece este este versículo para orarlo tal como está. Muéstrame, oh Dios, oh Jehová, tus caminos. Enseñame tus sendas. Versículo 5 continúa diciendo, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Sería bonito, ¿no? Una oración así. Y dejaría yo en punto suspensivo el resto de esta primera parte, porque estoy seguro que muchos de nosotros tenemos un, ¿cómo decirlo? Un verso que podría ser oración tal como está, sin mucho cambiarlo, sin mucho modificarlo. Los salmos son un gran ejemplo. De hecho, son oraciones. De hecho, son pensados de esa manera. Cánticos, oraciones que tranquilamente pueden ser leídas por nosotros a modo de oración. En algún momento, yo incluso y muchos otros han dicho, cantemos esta canción a modo de oración o pongamos este pensamiento a modo de oración. Esto mismo podríamos aplicarlo con ciertos versículos, con ciertos pasajes de la Biblia, que tranquilamente podría venir a reemplazar momentos en que a lo mejor no sabemos qué decir, pero sería un bonito, un bonito ejemplo este salmo, como muchos otros que a lo mejor usted conoce, estoy seguro. Número dos, una de las cosas que nos cuesta mucho, una de las cosas que nos cuesta muchísimo es ser repetitivos. Mateo, el capítulo 6, de hecho, todo el capítulo habla acerca de la importancia de la oración. Jesús usa esta partecita de su sermón en el monte y habla acerca de la oración. Y específicamente en Mateo 6, 7, hace una aclaración muy importante. Ya hace una aclaración muy importante y dice, cuando estés orando, Mateo 6, 7, cuando estés orando, no hagas repeticiones vanas como lo hacen los gentiles, ya que piensan que por su palabrería van a ser oídos. A ver, lo primero que yo escuché cuando se enseñó esto, cuando, oh, esa versión me gusta, gracias, estimado Kevin. No hablen solo por hablar como hacen los gentiles, dice la versión nueva, versión internacional. Es decir, dice que no hablemos solamente para rellenar. Y muchas veces todos hemos caído en esta parte. Todos hemos caído en esta bolsa de hablar solo por hablar, de solamente mencionar o rellenar un espacio con una frase cliché dentro de la oración. Recordemos que orar es tener una conversación con Dios, tener una charla con él, ya. Y como tal deberíamos, dentro de la confianza que hay con él, de poder saber qué decir, cómo decirlo, etc. Cuando yo escuché este versículo, les decía, cuando yo escuché por primero este versículo, lo primero que fue, fue atacar a nuestros amigos de la religión católica. Porque, no hermanos, no hagamos como los católicos que repiten y repiten el Padre Nuestro y el Ave María y lo repiten y todo lo demás. Pero si miramos el contexto, si miramos bien el contexto, Jesús está hablando de personas que ya hacían esto en aquel tiempo. Que ya estaban ejercitando esto de hablar por hablar o repetir palabras vanas, repetir y repetir y rellenar espacios. ¿Sí? Rellenar momentos y rellenar momentos incómodos de silencio. ¿Le ha pasado a usted que cuando está con alguien que no conoce, ¿cuáles son las charlas de rigor? ¿Cuáles son las preguntas de rigor? Siempre, ¿no? Al conversar. ¿Cómo está? Y la respuesta es... Bien. Ah, ya. O sea, y después otras preguntas. De acuerdo, ¿no? A la situación. Está lloviendo mucho, ¿no? Y, es decir, momentos de rellenar espacio. Yo creo que a eso se refería el Señor Jesús. No rellenemos espacio. Tengamos una charla, una conversación con Dios. Número tres. No me quiero extender mucho. Número tres. A presentar mi queja en momentos difíciles y complejos. Presentar mi queja delante de Dios. Señor, no estoy cómodo con lo que estoy pasando. Señor, no me gusta lo que estoy pasando. No parece una oración muy espiritual. Sin embargo, es una oración muy permitida. Es una oración muy, muy válida. Si somos cuidadosos, y en alguna vez lo he mencionado, los salmos son oraciones que David en su momento usó para presentar sus quejas. Y, como muestra solo un botón, el Salmo 13. Salmo 13, como muchos otros salmos, inicia esta oración con queja. Nuestras oraciones, por lo general, no empiezan así. A no ser nuestra oración íntima, nuestra oración en familia, ¿no? No inician de esta manera. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a seguir olvidando? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí de entrada? No hubo una especie de Señor que está en el cielo, nada. Señor, estoy cansado de que escondas tu rostro de mí. Estoy cansado y ¿hasta cuándo voy a estar angustiado? ¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo? Mis enemigos me están haciendo la vida imposible. Oraciones, oraciones que son quejas. O quejas que son oraciones, no sé. La idea es decir cómo me siento. La idea es pensar en todo momento cómo me siento y cómo estoy. Y, por último, para terminar este tiempo de simple meditación en esto. Me gusta y me gustaría que sea de ejemplo para nosotros. En Primera Reyes, el capítulo 18, verso 15, este profeta, este tipazo, Elías, me encanta cómo él tiene presente que él está en la presencia de Dios todo el tiempo. Me incluyo porque yo he sido uno de los que en alguna vez, alguna vez lo he dicho, pero ahora me estoy cuidando mucho más de no entrar en esta repetición de decir, Señor, ahora entramos en tu presencia. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Usted lo ha dicho alguna vez en su oración? Yo lo he hecho. Yo lo hice. No digo que está mal. Digo que no se haga una especie de mentalidad de que así es, de que cuando yo digo amén, automáticamente salgo de la presencia de Dios. Elías dijo, viva el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Ahora, Elías está hablando aquí con otras personas, pero él dice, vive Dios, vive el Señor, en cuya presencia estoy ahora. Y él no está haciendo una oración necesariamente, pero él reconoce que está en la presencia de Dios. Así que, aplicando un poco esta cuestión de hacer vanas repeticiones en mi vida, digo, en mi manera de orar, yo estoy evitando decir todo el tiempo, como una especie de relleno, decir, Señor, entro a tu presencia todo el tiempo. Pero, debo considerar de que sí estoy en la presencia de Dios, incluso cuando digo amén, incluso cuando termino de orar. Así que, esto simplemente para que nosotros podamos pensar y podamos tener como reflexión en esta noche. Dios les bendiga siempre, hermanos. Bien, entramos directo al tiempo de oración, Carlito. Como siempre lo solemos hacer, no sé si estará habilitado, yo creo que sí. Si ustedes tienen motivos de oración que quieran compartirlos en este momento, lo pueden hacer simplemente habilitando su micrófono o mandándolos por el chat, si no quiere o no puede hablar. Con toda confianza, por favor. Hermanos, nuestro hijo Mateo fue operado hoy día o ayer por segunda vez de su brazo, porque la primera vez fue hecha una mano. La función de su brazo y su pareja buscó un abogado y una segunda opinión de otro médico y hallaron que había sido mal realizada la primera operación. Así que él está ahora recuperando, sufriendo esos dolores y sea motivo también para acercarse al Señor, hermanos. sus oraciones, por favor. Excelente. ¿Alguien más, hermanos? Todavía falta, o quizás no falta mucho, para las elecciones y creo que vamos nuevamente en oración las autoridades que van a estar aquí en Camiri y en el departamento. Ok. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla entonces para que vayan mirando un poco. Muy bien. Las elecciones locales o, bueno, en todo caso, elecciones de autoridades locales. Este, hermanos, buenas noches. Agradecerles por sus oraciones. Bueno, mi tío falleció, ¿no? Pero gozosa porque él era una persona, ¿no? Que amaba al Señor, servía al Señor y su familia también. También sus hijas me manifestaron, ¿no? Ese sentimiento de que se fue a un mejor lugar. Están agradecidas con el Señor porque ya no está sufriendo. Y también pedirle oraciones por Marielita, Mariela Gallo y el viaje de Nelsi, Nelsi Coca. Ella está viniendo a Bolivia y su hijita está delicada. Gracias, hermano. Creo que me perdí de... ¿Alguien nos puede decir cómo está el hermano Marcinio? La hermana Dolly el otro día mandó un mensaje en el grupo que tenemos de hermanas que él estaba mejor de salud y el domingo entró a la Santa Sede en a él, pero no lo pudimos ver. Eso fue lo que dijo la hermana Dolly. Dio gracias al Señor por su cuidado del hermano Marcinio. Gracias. 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 Bueno, como siempre, entonces queda a discreción de quienes quieran hacer uso de la palabra para orar. Y me gustaría iniciar esta vez, por favor, con los dos primeros. Señor, te agradecemos por el amor tuyo y ese amor se manifiesta incluso cuando tú estás atento a nuestras peticiones. Y en este momento está delante de ti nuestro corazón, nuestras peticiones donde nos hemos puesto de acuerdo. Señor, te pido que bendigas a nuestra congregación. Danos entendimiento, dando visión, danos sabiduría para las decisiones y las cosas que se deben hacer de aquí en adelante con todo esto que estamos pasando. Danos siempre la mejor manera de cumplir con tu voluntad, Señor. Oramos por el liderazgo que hay, Señor, en este lugar. La responsabilidad de guiar, la responsabilidad de continuar esparciendo tu palabra, sembrando tu palabra, enseñando, alimentando la vida espiritual. Y de la misma manera, teniendo el cuidado y el tino de saber de que somos los primeros en estar, Señor, a la altura con todo esto y creciendo constantemente. Oramos por el liderazgo de los ministerios, oramos para que haya la fuerza y también las ideas para poder llevar adelante los ministerios. Dios, si bien no va a ser todo el año, esa es nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, de alguna manera se va a iniciar de una manera bien diferente a lo del año pasado. O todavía usando la tecnología de esta manera, que haya, Señor, la creatividad necesaria para poder tenerles, para poder enseñarles, por sobre todo a los niños en Escuela Dominical, en UANSA, con los jóvenes, los adolescentes, en los diferentes ministerios que hay, Señor. Dios, Señor, que queden siempre dispuestos a buscarte y a confiar en ti, Señor. Dejo esto en tus manos y esperamos en tu voluntad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias que nuevamente tenemos vida, salud y medio para estar reunidos con los hermanos y pedimos tu misericordia, pedimos que cada día, Señor, nos cuides, nos sigas dando fuerzas, como decía Willy, para continuar el trabajo con las nuevas formas que se presentan en este momento, en este año. Señor, en esta noche queremos poner en tus manos la vida de Mateo Matix. Pedimos pedir gracias que nuevamente ha sido operado de su brazo para hacer un mejor trabajo y pedimos que en estos momentos de recuperación quizás el tiempo se va lento porque hay dolor, que tú seas el que tú seas el amor, que tú seas el poderoso, que tú seas el poderoso, que también pueda Mateo reconocer nuevamente quién eres tú, tocar el corazón y abrir su mente y usa estas circunstancias para que Él se acerque a ti. Yo sé que tú lo amas, yo sé que tú anhelas de su devoción, de su compañía, de su servicio, y te pedimos en esta noche que de una forma poderosa, milagrosa, con la compasión y el amor que tú tienes, te acerques a él, le toques el corazón y él responda. Sé con él en estos momentos y tráelo a ti nuevamente. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amado Padre, te ruego por nuestro hermano Marcimio. Ha sido un gran amigo para mí y queremos verle nuevamente con plena salud y sirviéndote tu bendición sobre su esposa Nelly, su hogar en Charagua, y toda su familia. Y pedimos, oh Dios Padre, que aún este tiempo de dolor o de guardar cama, sea para él una renovación espiritual. Pedimos, Señor, por el viaje que tengo pendiente este sábado y domingo a San Miguel, y el bautismo que se anuncia allí, y tú tienes tu control sobre el clima y condiciones del camino, y pedimos que sea de mucha bendición. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Oremos. Dios, nos acercamos a tu presencia también para poderte pedir por la familia Aníbarro, que perdió a un ser querido, juvenal Aníbarro. Esperamos que tú estés consolando Dios a su familia, como ellos, hay otras personas que han perdido seres queridos en esta situación difícil, Dios. Y oramos que tú estés dando consuelo, y que sea tu palabra, tu presencia, mediante tu Espíritu Santo, consolando a la familia de esta dolorosa pérdida, Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Señor, en esta noche, Señor, pedimos por las autoridades de Camila y Padre, Señor, que en tus benditas manos, Señor, vengan tiempos mejores, Señor, para esta ciudad, Señor. Señor, y de igual manera, Señor, que nosotros, Señor, como hijos tu Dios, Señor, podamos analizar, Señor, y hacer un buen uso de nuestro voto, Padre. Y, Señor, que tu Padre sea gobernando, Señor, esta bella ciudad de Camila, Señor. Pedimos, Señor, por el viaje de Nessy Coca, Señor, hacia Bolivia. Que tu Padre entregamos, Señor, todo en tus manos, Señor. Que tu Padre, que te traigas con buena salud, Señor, cuidándola siempre de todo mal. Oramos, Padre, en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos. Rápidamente, antes de despedirnos, voy a cantar una canción más. Esta canción que dice, Esa Paz. Esa paz que yo siento en mi alma No es porque todo me va bien Esa paz que yo siento en mi alma Es porque yo sigo aquel que es fiel Esa paz que yo siento en mi alma No es porque todo me va bien Esa paz que yo siento en mi alma Es porque yo sigo aquel que es fiel No me va bien No miro las circunstancias No, 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 no Miro su amor Su grande amor No me río por vista 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 Señor, quiero darte las gracias Gracias por tu alabanza Gracias por tu bendita palabra, Señor Y entregamos, Señor, a ti Todas estas peticiones Bendice a mis hermanos, Señor Y esta noche Que ellos, Señor Puedan descansar, Señor Para comenzar Un dos días de mañana Y entregamos Esta noche, Señor Y Que tu presencia Nos acompañe En nombre de Jesús Amén Bien Dios te bendiga, hermano Puedes abrir tu micrófono